La audiencia de Alicante sienta en el banquillo desde este lunes a 11 presuntos miembros de una red de prostitución nigeriana que operaba en Bilbao y Benidorm, y que según el escrito de la acusación de la Fiscalía, llegó a amenazar a sus víctimas con amenazas de vudú. Los procesados, cuatro hombres y cinco mujeres se enfrentan a penas que oscilan entre los 10 y los 95 años de prisión, por delitos cometidos entre los años 2015 y 2016, tras una investigación con testigos protegidos e intervención de los teléfonos de los sospechosos. Entre hoy miércoles y mañana jueves declararán los policías que llevaron a cabo la investigación y otros testigos. Entre ellos, la audiencia ha admitido el interrogatorio de uno de los responsables del club de alterne mesalina de Finestrat, Pedro Tellez, y en el que habrían estado trabajando alguna de las mujeres traídas a España por esta red. Este local estuvo salpicado en su día por la investigación del asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, y que se cerró con la absolución de todos los acusados.